Bueno, ahorita realmente nos hace falta mucho la electrificación, lo del hernaje y el agua. No tenemos trabajo. De hace rato que no se abre una nueva empresa, que no se abre una maquiladora, que no se abre nada. Ojalá el señor Gándara llegue a la gobernatura del Estado. Porque tenemos hijos que están creciendo y quieren un empleo y quieren una vida mejor. Y solamente en él vemos un cambio que sí puede llegar. Porque de que trae ganas, trae ganas. Luego se le ve. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con Sorona ganadora! ¡Vamos con la gobernatura! ¡Vamos con Sorona! Gracias. ¡Vamos con Sorona ganadora! ¡Vamos con Sorona ganadora! ¡Vamos con Sorona ganadora!